Cuando de nuestro amor la llama apasionada Dentro de tu pecho amante con sempre se extinguirá Ya que lloro por ti la vida me es amada El día que le falte me arrancaré la vida Para envolverte en bello quisiera ser viento Y quisiera ser todo lo que tu mano toca Ser tu sonrisa y ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Porque en mi pensamiento quiero despegaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!